Julián, después de una carrera frenética, muy loca, tremenda. Muy loca la carrera, muy linda, entretenida por el show que dio la lluvia, que se largó a llover en el medio de la carrera, teniendo que parar a cambiar, teniendo que mantenerse en pista a pesar de estar muy complicada la condición. Pero bueno, contento, hicimos una linda carrera, lo único para mejorar para la próxima es el cambio de neumático, se nos trabó una pistola, se nos trabó una rueda, pero hicimos una linda carrera, buen ritmo sobre el final para avanzar, para atacar a Traut, a Pernilla, a Canapino, y nada, entiendo que la victoria es nuestra, o sea, se irá a decir en algún momento, en unos minutos, pero las maniobras que hizo Agustín no tienen análisis, me tiró afuera tres veces y no resiste ningún análisis. ¿Ustedes van a ir a hacer algún reclamo o crees que se puede actuar ya directamente? Entiendo que no debería hacer falta, pero sí lo vamos a hacer al reclamo, porque fue muy alevosa la forma que me tiró afuera tres veces, una lástima, porque la verdad que tenía la expectativa de poder definir la carrera bien con Agustín, con buenas maniobras, pero él está decidido a tirar más afuera en todo momento, lamentablemente, eso sí. Antes de toda esa situación final, en un momento también se veían las caras, los dos con lisas y bajo un diluvio, contame ese momento. Sí, esa parte estuvo muy buena para nosotros como piloto, porque nos puso a prueba permanentemente, llovía más, llovía menos, por un momento estaba más seca, por un momento estaba más mojada la pista, y nos teníamos que mantener en pista siendo rápidos, así que era una situación difícil. ¿Imaginaste el final después que saliste de boxes perdiendo tanto tiempo? No, la verdad es que es difícil mantenerse concentrado después de un error como el que cometimos en boxes, salí posición 9, después acomodaron un poco las posiciones y relancé puesto 5, pero nos salvó un poco el auto de seguridad, si no la carrera estaba prácticamente perdida ahí. Increíble esa última vuelta, una locura lo que vivimos nosotros de abajo. Muy linda, muy linda, lástima la maniobra de Agustín, pero hubiese sido lindo definirla con unas buenas maniobras en pista y que la carrera no termine en el escritorio. Mencionás tres veces como que te corre, ¿dónde fue? Curva 2, curva 3 y curva 4, o sea, las tres veces que intento por afuera, Agustín espera que yo me ponga a la par para acelerar y tirarme afuera, y terminé de casualidad porque terminé con el auto parado por temperatura, por el pasto, así que entiendo que los comisarios ya deben haber visto todo.